Kenji Suenmasu es hoy día uno de los grandes ingenieros optomecánicos del planeta. Ganó un Oscar en el año 91 por su conversión junto a Century Optic del mítico Canon 150-600mm y es también responsable del diseño óptico de las lentes que traigo hoy. Estas lentes, consideradas ya una rareza por su limitada fabricación y por los embrollos legales que tuvo frente a fabricantes de cámaras red, las hace, aún si cabe, más míticas. Les hablamos de unas lentes ya descatalogadas pero mantenidas por Ducros en Estados Unidos que irradian calidad por los cuatro costados. Les hablamos de las lentes Unioptic Prime de Kenji Suenmasu. Os lo contamos. Las Unioptic están formadas por una serie única y exclusiva de seis focales básicas 18, 25, 35, 50, 85 y 100mm. Son lentes esféricas de super 35mm que cubren más de 32mm de círculo de imagen. Su apertura, un generoso T1.9 para todas ellas y un diafragma formado por hasta seis palas que ofrecen un preciso bokeh. Son lentes robustas de pesos que oscilan entre los 2,6 para las lentes más angulares y uno con ocho para lo más peles. De montura pele y 110mm de diámetro frontal. Su mecánica es muy precisa y uniforme. ¿Y su look cómo es? Pues las podemos encajar entre Zeiss y Cook, algo más hacia este último. Son definidas, nítidas, pero tienen un microcontraste muy curioso y bonito. Algo cálidas también y con una caída en las altas luces, suave y progresiva. Lo curioso de ellas es que una parte de la industria las denomina las Master Prime Chinas. Cuando ni Kenji es chino, sino americano de origen japonés ni todas las series existentes se fabricaron en California. Fuera como fuese, si quieres probar esta rareza y firmar nuevos proyectos con ellas, ya sabes, como siempre, aquí en WIDA.